como están cabezas de un chofer bienvenidos al vídeo del día de hoy en esta ocasión vamos a tener un vídeo un poco controversial por así decirlo porque tiene que ver con que si los videojuegos te hacen daño así es si te hacen daño en específico a la salud del ser humano tanto como a tu cuerpo como a tu cerebro como a todos los aspectos que te pueda hacer daño un videojuego yo creo que has escuchado más de una vez este tipo de comentarios todo el día está pegado a esa cosa se va a quedar tonto y mira cuánta violencia cuánta destrucción como es posible que es que tu hijo pueda jugar esto seguramente esos y muchos más has escuchado a lo largo de tu vida como un gamer y aunque te enojes y crees que tus papás están locos por decirte todo ese tipo de cosas pues evidentemente estar sentado todo el día frente a la pantalla causará efectos secundarios no tienen que ser precisamente malos de hecho pueden ser buenos al día de hoy te voy a decir de una vez y por todas si es que los videojuegos te hacen daño o te hacen una mejor persona para que no tengas que buscarlo y por fin tengas argumentos para ganarle a tus papás antes de que te metan un chanclazo por estar de contestón así que por fin vas a averiguar si pasar tanto tiempo frente a la pantalla es bueno o es malo lo primero que quiero debatir es acerca de los videojuegos en los que haces ejercicio como por ejemplo el wifi estos en verdad te ayudan o en verdad haces ejercicio en estos que más calorías te esfuerza lo suficiente tienen algún beneficio pues bueno de hecho si te ayudan existen estudios realizados por universidades de eeuu que dicen que al jugar wifi diario ayudas a tu salud para que ésta se mantenga de una manera estable hablando en particular de tu salud cardiovascular incluso dijeron que ayuda a los adultos mayores a relajarse y no generar una depresión por su movimiento limitado de cuando creces el nivel de cosas que puedes hacer pues digamos que disminuye un poco así que en este primer punto los videojuegos si te ayudan incluso ayudan a los adultos mayores así que ayudan a que tengas una buena convivencia con tus papás podemos decir que si te ayuda ahora este tema de que si está sentado todo el día frente a la pantalla hace bien hace mal te ayudan algo o no te ayudan nada pues bueno no me lo vas a creer pero jugando fifa pero hay un estudio que hicieron que determinaba que jugar fifa es aún mejor que sólo estar ahí sentado así sin hacer nada como tuve en este momento viendo el vídeo ya que aunque sólo muevas tus dedos el pensar te ayuda a quemar una gran cantidad de calorías y te ayuda que tu cuerpo no se vuelva pues huevón por así decirlo y pues te ayuda a quemar esas calorías que no podrías quemar con sólo estar sentado ahí entonces en general en el tema de la salud podemos decir que si te ayuda pasemos a los demás temas como por ejemplo te ayudan con tu salud mental como dije al principio del vídeo existe una creencia de que al jugar videojuegos violentos tu comportamiento torna a ser de la misma índole es decir violento pero de hecho la universidad de oxford dijo que esto es falso que no por jugar juegos en los que debes de matar a gente o ser una persona violenta es un psicópata o una persona violenta eso no quiere decir que alguien existe en el mundo al que si le causa un efecto secundario tener contacto con este contenido violento y que se vuelva violento pero eso depende más de la inteligencia emocional de las personas y de cómo hayan creado a cada quien sin embargo también se puede demostrar que los niños mal portados juegan mucho más que las personas que son bien portadas así que pues entre comillas para que tu papá no se sienta mal vamos a darle este punto a ellos es decir que si juegas mucho quizás te vuelvas mal portado o caprichoso otro argumento que damos nosotros los gamers es que los juegos te ayudan a desarrollar reflejos agilidad mental e incluso hasta te pueden ayudar a mejorar tu memoria pero qué tan cierto es esto un estudio de 2013 puso a personas a jugar fruit ninja star from collision modern combat y cut the rope adivinen cuáles fueron los que desarrollaron sus capacidades mentales un poquito más les voy a dar cinco segundos para que piensen cuál de estos cuatro fue pues sí era obvio que el de cut the rope se demostró que pensaron de una manera mucho más fluida incrementaron su capacidad de hacer memoria y su habilidad de cambiar de tareas en una manera rápida ya que recordemos que este juego pues tiene distintos niveles distintas formas de completarlos y a veces es mucho de timear como cortas las cosas entonces te va a ayudar a hacer esto así que si los videojuegos si van a ayudar a desarrollar tus reflejos agilidad mental e incluso hasta desarrollar tu memoria aunque existe una teoría que no está comprobada te lo quiero decir de una vez pero solamente para que tus papás se queden tranquilos los videojuegos si te pueden llevar a una mala situación mental si los juegas en exceso es mejor prevenir que lamentar por eso te comento esto se debe a que al jugar usamos el núcleo caudado y al usar mucho este núcleo reducimos la cantidad de materia gris en el hipocampo lo cual a la larga puede causar desórdenes neurológicos como por ejemplo el alzheimer así que por este punto quedará casi en un empate esta sección pero se lo daré al estudio que ya está comprobado de 2013 más que a la teoría que te acabo de comentar eso sólo era un dato cultural ahora los videojuegos pueden tratar enfermedades desórdenes y diversos tipos de afectaciones a la salud la respuesta es que si un ejemplo un poco extraño y no muy conocido es que se realizó un estudio a niños con dislexia los cuales pusieron a jugar rayman raving rabbits un grupo jugó los juegos más demandantes mentalmente y otros los que eran un poco más simples antes de jugar pusieron a leer a los dos grupos para evaluar su rendimiento después de 12 horas de juego continuas las cosas la verdad se me hace demasiado tiempo para jugar pusieron a leer a estos niños de nuevo para ver qué tanto habían mejorado sus resultados en comparación a los previos los que jugaron juegos demandantes tuvieron un puntaje mucho mejor que en la primera ocasión aquí se puede ver que estos videojuegos si pueden tratar a las enfermedades y si se puede mejorar a través de ellos hay videojuegos que están específicamente diseñados para esto incluso hay consolas que se modifican específicamente para que personas con capacidades diferentes puedan jugar y disfrutar estos videojuegos incluso no sé si lo sepas pero en casi todos los juegos se incluye un modo daltonico para que todos podamos disfrutar de los videojuegos al mismo nivel ahora el punto más importante de todos que dejé un poco vago al principio los juegos te hacen violento sí o no esto es un tema de debate no se ha comprobado al cien por ciento que se puede hacer sin embargo se ha comprobado que las personas que de por sí ya son violentas o que son unos gamers violentos por así decirlo tóxicos o que se enfadan muy rápido si pueden desarrollar este tipo de comportamientos al jugar juegos violentos sin embargo si eres una persona entre comillas por así decirlo normal o tu temperamento es muy tranquilo la violencia no se desarrollará en ti algunas cosas que te pueden pasar si eres alguien violento y con las que te puedes dar cuenta si esto va a afectar en ti son las siguientes si te sientes muy 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 agresivo o violento por así decirlo en un periodo de 24 horas después de jugar es que si te va a afectar esto está comprobado por un estudio en el que pusieron a personas con este tipo de características que te acabo de comentar ya personas un poco más tranquilas las cuales en 24 horas después de jugar las tranquilas no tuvieron ningún efecto secundario pero las violentas si estuvieron un poco más violentas y agresivas tras 24 horas de jugar después de esto estuvieron pues en su estado básico pero antes estuvieron violentas si te pones a simular situaciones de la vida real en el juego es decir no sé que estás matando un alien de tu juego o a una persona o lo que sea que estés haciendo en un juego de peleas por ejemplo y esté simulando que es alguien en la vida real alguien que te molesta alguien que no te cae bien alguien que no quisiera tener en tu vida diferentes personas si simulas si es que tú simulas situaciones de la vida real en los juegos probablemente si te hagan un poco más violento de lo normal un dato muy interesante y algo que me parece irrelevante para la violencia pero está comprobado también es que las personas violentas y que juegan videojuegos violentos comen tres veces más dulces que las personas que no los juegan o que de por sí no son violentas esto no tiene nada que ver pero se me hizo un dato interesante para compartir algo que sí me importó mucho y que me parece pertinente comentar es que las personas violentas hacen ocho veces más trampa en otro tipo de cosas muy aparte de los videojuegos y aparte también en los videojuegos imagínate ocho veces más trampa o sea si tú si quieres hacer trampa en un videojuego y una vez dices no mejor no y ya lo cancelas cancelas ese pensamiento de hacer trampa siete veces más que tú para neta ya cerrar ese impulso de hacer trampa y no ser una persona honesta entonces si eres una persona muy violenta o alguien con un temperamento agresivo te recomiendo que no juegues tanto este tipo de juegos porque la verdad te podrían afectar pero todo queda a tu decisión pero bueno que desenchufe ese fue el vídeo de hoy si les gustó suscríbanse al canal denle like al vídeo póngale la campanita para que les diga cuando subimos vídeos si les gustan este tipo de vídeos díganmelo para que traigan más temas de debate así e incluso podría hablarlo con santi en una siguiente ocasión los quiero un chingo cuídense bye e e e e e e e